Hace tres meses más o menos me compré este MacBook Pro para editar vídeo en la sala porque yo edito desde el despacho, pero a veces tengo que ir a un evento o algo y quiero editar desde el horador portátil pero me di cuenta de que muchas de las horas las paso dentro del despacho y claro, allí tengo Windows y aquí tengo Mac, entonces a veces hay como un conflicto de archivos pero claro, los Mac nuevos vienen con puertos USB tipo C, este, estos y estos y claro, yo necesito por ejemplo meter la tarjeta de la cámara para grabar un vídeo o necesito que esté en un monitor grande para editar y claro, necesitaba algo entonces ahora como vienen los reyes, me he pillado este hub, voy a hacer el unboxing ahora y lo que voy a hacer es que voy a enchufar esto aquí y voy a trasladarlo al ordenador de allí para coger este Mac y tener Mac en el ordenador personal grande, o sea que vamos con el unboxing bueno pues aquí tenemos el paquetito de Amazon Prime, os voy a dejar en la descripción un enlace para que lo podáis comprar si lo queréis, ¿vale? y esto fuera, esta es la marca, se llama Avask, ¿vale? y tiene multi-funcionalidad ¿qué tiene? pues por ejemplo un HDMI hasta 4K, dos USB, otro USB, estos me imagino que son, no lo veo si son 3.0 o 2.0 un USB tipo C, la tarjeta de memoria, la otra tarjeta de microSD y un RJ45 por si quieres meter la red directamente vamos aquí, mira aquí lo explica los 3 puertos que son 3.0 los puertos voy a abrirlo esta caja, a ver si se, ah que está aquí engancha y aquí tiene otro enganche, eso es vamos allá mira su tarjetita aquí en varios idiomas, bueno, todos están en inglés, lo que pasa que uno es como de Estados Unidos, Inglaterra y luego la Unión Europea y esto, la verdad es que viene bien empaquetadito aquí, el cable es bastante robusto, este cable es bastante gordito vale, es un USB.C microSD luego SD normal el Ethernet que he dicho antes el USB tipo C, claro, porque como aquí quitaría un puerto USB los tendría aquí los USB 3.0 y el HDMI ¿cuál va a ser mi idea? mi idea es que yo esto lo voy a enchufar aquí y de aquí voy a sacar un HDMI directamente al monitor que tengo grande el de LG, el de 21 novenos ¿vale? luego el HDMI, a lo mejor lo engancho también aquí ¿vale? o sea, el RJ45 también lo engancho aquí y engancharé un teclado y el ratón vaya inalámbrico, es un ratón que es de Mac que va inalámbrico o también puedo utilizar mi ratón y aquí ya directamente cuando grabo un vídeo meto aquí directamente la tarjeta, no tengo que estar pasando los archivos directamente con nube o con tal o sea que vamos allá al despacho para ver como queda todo ¿vale? bueno, pues ya estamos aquí, ya lo he montado ya tengo aquí ahora mismo montado estoy grabando con GarageBand grabando con este micrófono y bueno, hemos tenido una pequeña cosita porque no sabemos cómo cerrar la tapa del Mac para que se funcione aquí ya hemos visto que era, que tenemos que enchufar el cargador y la verdad es que es súper sencillo vente aquí, vamos a ver esto ya pues aquí estoy grabando con el GarageBand y lo que he hecho ha sido, pues bueno, aquí está el hub he puesto el micrófono ¿vale? este es el ratón, o sea el teclado, perdón el HDMI y allí tengo el jack he puesto este teclado, este ratón, que es el ratón que viene con Mac bueno, que viene con Mac, este se compra aparte pero al final el trespass funciona tan bien que no lo he usado voy a hacer una prueba ahora, voy a cortar un segundito para poner este ratón que es mi ratón ¿vale? a ver que tal funciona pues nada, ya lo he conectado lo bueno que es que se conecta directamente o sea, si veis aquí el ratón, yo lo muevo fijaos aquí en la pantalla, se mueve pero también funciona con este otro o sea que están realmente arriba los dos ratones si yo giro este para la izquierda y este para la derecha bueno, está lo bueno que yo para editar, por ejemplo, me edito mejor con este o sea, yo editaría muchísimo mejor con este con este ratón pero ya está montado, ya puedo desde el despacho directamente funcionar con el Mac bueno, pues la verdad que es un buen regalo de Reyes me ha solucionado la vida porque al final tenía conflicto de archivos, ya lo tengo aquí es bastante sencillo de poner y cuando esté por ahí, pues directamente trabajo cuando esté aquí, pues trabajaré con ese aparato que es un hub os voy a dejar aquí en la descripción un enlace para que hagáis una compresura a través de la tienda de Amazon espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis, denle un me gusta y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego chicos, chao